Y por ti fue que yo me desvelé, día y noche en ti pensé Y como un bobo a tu lado me quedé Y no sé por qué si no te fallé Tú me mentiste y jugaste conmigo mala mujer Por tu amor, hoy me quedo sin un pedazo el corazón Y me desveló llorando en mi habitación Porque jugaste y me mentiste sin razón Me utilizaste, ahora siento que muero Yo no sé por qué mentiste nena de esa manera Cómo fui tan bobo pa' no darme cuenta quién eras Que tan solo jugaba y que no eras mi nena Me engañaste, me soltaste y me dejaste esta pena Que por dentro me come y el alma me envenena Si supieras mi nena todo lo que me pasa Yo te juro sentirías que se muere tu alma Que te quemas por dentro y que ya no tienes nada Me hiciste creer, nena, que tú me amabas Que tú me valorabas y que me deseabas Yo no me di cuenta que de mí te burlabas Por la noche llamabas, dices que me extrañabas Pero todo era mentira, no sé qué tú buscabas Dices que si es real y que me lo advertiste Pero no te creo nazi, pa' ti fue un chiste Y por ti fue que yo me desvelé Día y noche en ti pensé Y como un bobo a tu lado me quedé Por favor, hoy me quedo sin un pedazo el corazón Y me desvelo llorando en mi habitación Porque jugaste y me mentiste sin razón Me utilizaste, ahora siento que muero Siento que muero, siento que me desespero Extraño tus caricias, tus besos y tu pelo Tú me abrazabas y yo sentía que volabas Eras mi nena y yo tu nena el que te amaba Ahora cómo hacer pa' sacar esto que siento Ahora cómo hacer pa' sacar el sufrimiento Si tú eras mi motor y yo estaba contento Llegué a creer que tú serías mi princesa Te valoraba y te trataba como reina Te daba el oro y yo te daba mi tesoro Mi corazón en tus manos te lo di todo Y ahora que no te tengo, siento que estoy muriendo Por favor, hoy me quedo sin un pedazo el corazón Y me desvelo llorando en mi habitación Porque jugaste y me mentiste sin razón Me utilizaste, ahora siento que muero Oye, como valoraste y no apreciaste todo lo que con ti yo daba Me dejaste y preferiste marcharte con la persona equivocada Es... Bar... Lo... Bar... 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 Dímelo Ace, B, Ace Landy, Edichon Mente el 2019 Tartalo 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 Gracias.